Hola, ¿qué tal? Me llamo Jesús Vázquez y bueno, esta es mi tercera participación en el Festival de Cine que el Municipio de Rosalito realiza. Estoy aquí porque me gusta mucho. Es una buena puerta donde uno puede demostrar su creatividad. Además de que conoces gente nueva cada año y bueno, aprendes un poquito de lo que es cine. Y bueno, esperemos ganar muchos premios al final.